que vinieron para yo manifestar mis inquietudes. Lo que pasa es que yo vivo en la Manzana 9, Casa 12, Barrio La Aurora. Yo soy la de la última casita acá, pero los de Cartagüeña de Acebo Total no entran en el carrito acá porque es peatonal. Pero sí puede entrar a recoger las basuras. Para eso, pues uno también paga, ¿no? Y me toca sacar la basura a las 5, 5 y media allá a la revoltería. Allá el señor también me está brincando. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, me hace el favor para decirle al señor gerente que si pueden decirle a los empleados que pueden arrimar hasta acá en el carrito a recoger la basura. También sería lo de la luz, que esto por acá es muy oscuro y después de las 7 es muy oscuro. Entonces, para ver si de pronto me hacen el favor y me le ponen otra lámpara acá porque esta alumbra es para el lado de allá. Luego, necesito que alubre para el lado de allá. ¿Alguna otra inquietud, doña Concelo, que tenga con respecto a lo que pasa en este punto de la ciudad? De pronto el tema del ingreso para usted hacer sus diversas gestiones y de pronto compras, ¿cómo es? ¿Es complicado? ¿Qué tiene que hacer? No, mira, no, en ese sentido todo muy bien, el barrio muy tranquilo, muy bueno, todo, todo muy bien, lo único es esto y que me están tapando la entrada por el otro lado también, que van a hacer que un parque, no sé qué van a hacer. Entonces, se me ofrece de entrar en un taxi, no puedo, no puedo, porque como allá por este lado tapan y por allí también, entonces están bien quietos. Gracias.